Bienvenidos amigos, vamos a ver cómo podemos hacer para probar el modo de entrenamiento en lo que viene siendo el FIFA Mobile. Nosotros normalmente, bueno, no podemos hacer ningún tipo de prueba a la hora de hacer tiros a puerta, penaltis, corners y demás, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues mirad, vamos a completar lo que viene siendo aquí el entrenamiento este, que hemos puesto, tendríamos que marcar, simplemente cogemos, vale, se nos da bastante mal porque estamos desde el ordenado para los tutoriales, vale, entonces ya está, ¿qué vamos a hacer? Vale, ya nos sale que el juego de habilidad, el entrenamiento está disponible, vale, perfecto. Vale, pues le damos aquí a continuar, ¿vale? Y volvemos al menú principal para ver cómo podemos hacer para el entrenamiento en FIFA Mobile. Lo primero que tenéis que saber es que tenemos que irnos aquí a mi equipo, después en mi equipo tendremos que seleccionar a un jugador, vamos a poner por ejemplo a L, le damos aquí a detalles y nos fijamos que aquí no sale absolutamente nada, ¿vale? Nada más que el botón de entrenamiento, pero si nosotros nos fijamos y nos vamos aquí a filigranas, tenemos aquí diferentes filigranas que podemos seleccionar, que como hemos visto antes en Pelé, las podemos aquí asignar para que Pelé las pueda hacer, por ejemplo, tiene 5 de filigranas, podríamos hacer las que se fueran con él. Entonces, nos vamos a filigranas y seleccionamos la que nosotros queramos. Cuando ya lo tengamos, le damos aquí a probar y ya nos estará cargando este modo de entrenamiento. Hay más modos de entrenamiento, no os preocupéis, ¿vale? Este solamente es para el partido completo o para probar jugadas y demás. ¿Veis? Ya no podemos hacer lo que queramos para practicar en este modo de entrenamiento. Si queremos practicar tiros a puerta, en faltas, en corners o demás, lo que tendremos que hacer será salirnos de aquí, iremos al menú principal de todo, vamos a continuar, pondrá que hemos fracasado, bueno, no pasa nada. Tendremos que irnos al menú principal, ¿vale? Dentro del menú principal tendremos que irnos a eventos en directo, giraremos y tendremos aquí entrenamiento diario, que esto va a ir variando dependiendo del día. Ahora mismo solamente podemos entrenar partidos, ¿vale? Pero hay otros días que, por ejemplo, podremos entrenar juegos de habilidad o entrenamientos especiales, que esto se va a ir desbloqueando a diario. Y aquí vamos a poder practicar nuestros tiros libres. Que también es verdad que lo que queremos es hacer todos los tiros que queramos, pero bueno, no pasa nada. Si nos vamos a gira de liga, por ejemplo, también tenemos aquí varios entrenamientos que podemos hacer. Aquí tenemos un entrenamiento de uno contra uno, aquí tenemos un entrenamiento de ladrillos, que esto sería básicamente hacer tiros a puerta e ir derribando los ladrillos. Y básicamente estos serían los modos de entrenamiento disponibles, que ahora mismo no hay más. Que la verdad es que estaría muy bien que FIFA nos dejara hacer más modos entrenamientos y probar corners, jugadas y demás. Así que nada, suscríbete porque traeré todas las novedades y a ver si suerte y ponen este modo.